He titulado este mensaje encontrando a Dios en el desierto, encontrando, diga fuerte conmigo encontrando a Dios en el desierto Yo no sé usted pero mi hijo tiene una taza así de café que dice life is hard, la vida es dura Y en algún momento mi esposa se ríe porque se acordó de la famosa taza de David En algún momento mi hijo pues a veces en tono serio lo dice papi la vida es dura Y en otro momento pues lo coge así como para dar ánimo y dice la vida es dura pero con Dios todos lo podemos Así que yo no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado de mi hijo Pero muchas veces las circunstancias que tocan a la puerta de nuestra vida, nuestra familia Uno puede decir la vida me está yendo dura, no puedo entender lo que está sucediendo Pero esa frase por momentos, por temporadas, en algunas semanas, en algunos meses Pues viene esa frase y toca a nuestra puerta y nos hace recordar que la vida nunca nadie nos prometió que sería fácil Incluso Moisés aprendió de eso, Moisés un día tiene poder, Moisés un día tiene influencia En el donde él estaba en el imperio egipcio, Moisés un día está casi topando el cielo por decirlo así humanamente Y al otro día lo están persiguiendo y fue a dar al desierto Así que en algún momento de nuestra vida usted podrá asociar eso en momentos en que estuvimos muy felices Muy contentos, muy esperanzados, muy ilusionados, muy fuertes, muy sólidos Y de momento llega una tristeza, llega una mala noticia y de momento dice wow ¿Por qué me tiene que tocar esto? Pero en el desierto es donde Moisés aprendió más acerca de Dios Moisés no aprendió tanto acerca de Dios estando en la comodidad del palacio Y a todos nos gusta estar en la comodidad del palacio Pero cuando por alguna razón Dios permite que Moisés vaya a dar al desierto Es cuando Moisés aprende más acerca de Dios ¿Cuántos quieren aprender más acerca de Dios? Pero no nos gusta aprender en el desierto Nos gusta aprender de Dios en la escuela dominical Nos gusta aprender de Dios en el servicio Nos gusta aprender de Dios en una vigilia, en un ayuno, en un tiempo devocional Pero algunas veces Dios utiliza el desierto Y el desierto son temporadas difíciles Usa el desierto para que podamos aprender más de él Y Moisés aprende acerca de servicio Antes en el palacio del rey, del emperador Jesucristo A él le servían Pero en el desierto él aprende a servir, aprende a hacerlo con humildad Aprende obediencia en el desierto A él lo obedecían, él aprende a obedecer a Dios en el desierto En el desierto aprende la necesidad de compartir con otras personas Antes la gente estaban dispuestas para él Ahora él tiene que aprender que muchas veces tenemos que dar primero Para después poder recibir Aprendió a confiar en Dios Y aunque no estemos hoy Y incluso cuando vayamos a la casa No estaremos viviendo literalmente en un desierto de arena Muchas veces el desierto, esos tiempos difíciles van a llegar De todas, todas Nos portemos bien con Dios o nos portemos no tan bien Van a llegar temporadas difíciles Y ahí Dios nos quiere enseñar algunas cosas importantes Algunas veces tenemos una expectativa alta Tenemos confianza para nosotros mismos Para nuestro matrimonio Para nuestra vida Para nuestra finanza Para nuestros hijos Pero cuando llegan Escuche bien Cuando llega un momento de decepción Porque la vida es dura Empezamos tal vez a caer en la posibilidad De empezar a morir en desilusión Y el pueblo de Israel En algún momento de su vida La historia los recoge Estaban pasando por tiempos difíciles Y todavía no busca en su Biblia En Éxodo capítulo 1 versículo 12 al 14 Descubrimos algo para los israelitas De que la vida era dura A partir del versículo 12 al 14 dice Sin embargo Cuanto más los oprimían Esa palabra puede soltar muy fácil para otro Pero imagínate viviéndolo uno en carne propia Cuanto más los oprimían Más los israelitas se multiplicaban Y se esparcían Y tanto más se alarmaban los egipcios En otras versiones dice Y los egipcios tenían miedo De los israelitas Por eso los egipcios Los hacían trabajar sin compasión Les amargaban la vida Forzándolos a hacer mezcla Y a fabricar ladrillos Y a hacer todo tipo de trabajo en el campo Además eran crueles Con todas sus exigencias ¿Crees que tienes problemas de empleo? ¿No te gusta tu empleador? ¿No te gusta tu jefe? Mira Iseli No, no me gusta Un trabajo mal pagado Los israelitas estaban en una situación Mucho más difícil Que la que hemos pasado nosotros Y sabemos cuán cruel puede ser Los Estados Unidos Su sistema económico El sistema de tener un jefe En compañías Se levantaban desde temprano En la mañana Hasta tarde ¿Estaba Dios allí en medio del dolor De los israelitas? ¿En medio del dolor de los israelitas? ¿De los que estaban sufriendo Por causa de los egipcios? ¿Estaba Dios allí? Si podemos responder que sí También podemos responder que sí Está Dios en medio de nuestro dolor En medio de nuestra frustración En medio de nuestra incomprensión Dios está allí con nosotros Ahora si vaya a Éxodo capítulo 2 Ya teniendo en cuenta todo Todo este sufrimiento Que estaba pasando en Israel Éxodo capítulo 2 Versículo 11 al 15 Moisés como ustedes saben Antes de leer el versículo Fue educado en la sabiduría De los egipcios Iba a la mejor universidad Del mundo anterior El mundo conocido Estaba al lado de Faraón Él creció al lado de Faraón De hecho había estudiado Ciencias, astrología Muy adelantado a la época Era muy bien educado este hombre Y de repente este hijo de lujos Este hijo de la moda Decide que no es simplemente El momento de estar quedándose Viendo como el pueblo de Israel Estaba sufriendo Él siente alguna empatía Con el pueblo de Israel Y en Éxodo capítulo 2 Versículo 11 al 15 dice En aquellos días sucedió Que crecido ya Moisés Que rápido se dice eso Crecido ya Moisés Le voy a explicar Porque se dice muy rápido Salió a sus hermanos Y los vio en sus duras tareas Y observó un egipcio Que golpeaba a uno de los hebreos Sus hermanos Entonces escuche bien ahora Miró Él quería hacer justicia No le gustó que estaban agrediendo A uno de sus hermanos Estamos bien hasta ahí Entonces él miró a todas partes Y viendo que no aparecía nadie Mató al egipcio Y lo escondió en la arena A veces uno puede Con una buena intención Entre comillas Hacer cosas malas Y cuando nos damos cuenta Que hicimos una cosa mala Queremos esconderlo Como si Dios Pudiera ser burlado Como si Dios pudiera ser Le pudiéramos ocultar a Dios Algunas cosas Y dice allí Al día siguiente Salió Y vio a dos hebreos Que reñían Entonces dijo Al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas A tu prójimo? Y él le respondió ¿Quién te ha puesto a ti Por príncipe y juez Sobre nosotros? ¿Piensas matarme Como matarse al egipcio? Así que se descubrió todo Entonces Moisés tuvo miedo Y dijo Oh oh Ciertamente Esto se ha descubierto Y oyendo Mire cómo empieza Ahora la tragedia Oyendo Faraón Acerca de este hecho Procuró Me da la impresión Que fue intencionalmente Que la ley del estado La ley del gobierno La ley del país A este Este es el hombre Que hay que perseguir Procuró matar a Moisés Pero Moisés Huyó de delante Del faraón Y habitó En tierra De Madian De momento Este tipo Tenía todas las comodidades Del planeta Y de momento Lo quieren matar Y de momento Tiene que huir Al desierto Huir De la persona Más poderosa Que había Sobre la tierra Del ejército Militar Más poderoso Que había Sobre la tierra Que tenía A su disposición Toda la tecnología Para perseguir A un solo hombre Que antes Unos minutos antes Disfrutaba De todos los privilegios Y ahora Lo persigue Usted dice Bueno Qué desastre No tiene Donde huir Este hombre Piense En lo que Moisés Perdió Desde el punto De vista humano Perdió su puesto En el palacio Ese hombre Desde el punto De vista humano Perdió el poder Que tenía La influencia Que tenía El entrenamiento Que había recibido Casi desde bebecito Hasta este momento Todo eso Para que lo manden Al desierto A ninguno De nosotros Nos gusta Ya sea que En interpretación Personal Lo merezcamos O no A ninguno De nosotros Nos gusta Que nos manden Al desierto Algunos momentos Dios permite No es porque Dios quiera Dios permite Que vayamos Al desierto Para que podamos Aprender ciertas Lesiones Así que Este lugar De desierto Para él Comienza Una vida Dura Que él no había Conocido Comienza Una vida Dura Pero comienza Una vida Dura Con un propósito De parte De Dios Dios quería Enseñarle Algo Y alguno Usted dirá Pastor Yo nací En vida Dura Desde que Era un bebé Desde que Nací Todavía En la vida Dura Nunca he Conocido Una vida Ni siquiera Agradable Desde que Nací Pues las Cosas Y más Nosotros Los inmigrantes Desde que Nací Todo me Ha ido De mal En peor Pero este Momento Este 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 Niño Ya había Perdido A sus Padres Pero él No sabía Eso Él Pierde A sus Padres Cuando Era un Bebecito Él No sabe Él En su Inconciencia Como niño Ha vivido Cómodo Pero ahora Por cosas Que Dios Permite Le toca Vivir En el Desierto Y ya Sabes En los Tiempos Difíciles Aprendemos Más Fáciles Que en Los Tiempos De Comodidad Porque El éxito Es un Maestro Que nos Enseña Muy Poco Pero los Tiempos Difíciles Nos Enseñan Muchas Lecciones Importantes Los Tiempos De Crisis Los Tiempos De Dificultad Nos Enseñan Cosas Importantes Ahora Quiero Que vea El Versículo 16 Moisés Aprendió Una Lección En el Medio Del Desierto En el Medio Del Temor Porque Lo Estaban Persiguiendo Aprendió Una Lección Acerca De Servir Cuando La Temporada Va Difícil Aprendemos A Servir Pastor Tengo Que Centrarme En Que Me Están Persiguiendo Moisés Se Centra En Servir Dice El Versículo 16 Y Estando Sentado Junto Al Pozo Siete Hijas Que Tenía El Sacerdote Madian Vinieron A Sacar Agua Para Llenar Las Pilas Y Dar De Beber A Las Ovejas De Su Padre Verso 17 Presta Más Más Los Pastores Vinieron Y Las Echaron De Allí Entonces Moisés Se Levantó Y Las Defendió Y Lidió A beber A Sus Ovejas Y Volviendo Ellas A Reuner Su Padre Él Les Dijo ¿Por qué Habéis Venido Tan Pronto? Ellas Respondieron Un Varón Egipcio Ellas No Saben No Identifican Que Moisés Es El Que Hace Unos Días Era El Príncipe De Egipto Dice Un Varón Egipcio Nos Defendió De Manos De Los Pastores Y También Nos Sacó El Agua Y Dio Beber A Las Ovejas Y Dijo A Sus Higas Dónde Está ¿Por qué Habéis Dejado A Ese Hombre Que Tiene Una Actitud De Servicio Llamarle Para Que Coma Escuche Bien Moisés Convino En Morar Con Aquel Barón Y Él Dio A Su Hija Séfora Por Mujer A Moisés Y Ella Dio A Luz Un Hijo Y Le Puso Por Nombre Herson Herson Porque Dijo Forastero Soy En Tierra Lejana Ese Hombre Tiene Resentimiento Ese Hombre Está Triste Está Enojado Dice ¿Por qué De un Palacio Vengo A Dar Al Desierto Ese Hombre Comienza A Trabajar Comienza A Servir Le Dan Una Esposa Tiene Un Hijo Pero El Hijo Marca Lo Que Está Dentro De Su Corazón El Significado Del Nombre Significa Forastero En Tierra Ajena Él Todavía Está Amargado En Su Corazón Tuvo Que Aprender Una Lección De Servicio Moisés Va Tener Que Servir En La Oscuridad En La Oscuridad Del Anonimato Ok Generalmente Nos Guta Servir Donde Aplauso Pero En La Oscuridad De Un Anonimato Este Hombre Cada Vez Que Decía Una Palabra Estaba En El Palacio La Gente Le Hacía Reverencia No Tenía Que Servir A Nadie Y Ahora Tiene Que Servir En El Anonimato Tiene Que Servir Donde No Hay Aplausos Ese Hombre Está Viviendo Algo Extraordinariamente Cruel Que Él No Lo Entiende Y Este Hombre Bien Educado Este Hombre Bien Preparado El Sonido Más Inteligente Que Va Oír En Los Próximos 40 Años Va A Ser Nos Parece Cómica Pero Imagínense Que Usted Yo Estuvimos Como Un Moisés Topando El Cielo Bien Cómodo Bien Bien Apertrechado Con La Cartera Llena De Plata Las Tarjetas Crédito Ya Con Un Crédito Límite Insospechado Y De Momento Es El Sonido Del iPod Durante Los Próximos 40 Años Por La Mañana Por La Mediodía Por La Noche Se Frustra El Hombre Y En Algún Momento Este Hombre Puede Decir Dios Se Está Olvidando De Mí Porque No Escucho Su Voz Solamente Escucho Cuántas Veces Cuando De De Una Temporada No Tiene Que Vivir En Un Palacio Caemos En Otra Temporada De Abajo Y Lo Único Que Oímos Y Decimos Dios Se Olvidó De Nosotros Dios Se Olvidó De Su Pueblo Dios Se Olvidó De Sus Hijos Y Y Y Está Se Cuidando Ovejas Y Cuidar Ovejas Hoy No Sería Nada Ofensivo Pero Para La Cultura Egipcia Si Leemos Al Final Del Libro De Génesis El Pastor De Oveja Era La Profesión Más Regralante O Sea Te Mandaron A Dígame Algo Que Considere Regralante En La Cultura Americana A Trabajar En Limpiar Piso Recoger Basura No Lavar Platos Te Mandan Estaba Allá Trabajando En El Downtown Y Su Trabajo Su Sustento Ahora Es Lavar Baños Y Ese Hombre Dice Wow Que Me Está Pasando Y Dios Le Dijo Estarás Ahí No Por Una Pequeña Temporada Estarás Ahí 40 Años Porque Hay Algo Que Te Quiero Enseñar Y Moisés Si Señor Yo Quiero Aprender No Todavía Está Señor ¿Por qué No Escoge Otro Lugar Para Enseñarme ¿Por qué No Escoge Otra Temporada Para Enseñarme En Medio De La Temporada Difícil Debemos Aprender Estar Dispuesto A Servir A Cualquier Persona Que Dios Nos Presente La Oportunidad Jesús Vino A Servir Y No A Ser Servido Pero Eso A Mi Me Cuesta A Mi Me Duele Eso Va Contra Mi Carne Eso Va Contra Mi Orgullo Eso Va Contra Mi Ego Yo Prefiero Y no No sé si alguien más va conmigo Que alguien me ayude Que no está yo ayudando el día entero El día entero El día entero Porque el ser humano es un poco Malagradecido Inconforme Entonces uno siempre tiene la intención de que me sirvan Pero en la temporada difícil una de las lesiones que Dios quería enseñar a este hombre Por 40 años y escuche bien en esa universidad hasta que uno no lo aprenda Dios no nos va a sacar de esa universidad Uno tiene que aprender a servir y cuando más rápido uno lo aprenda más rápido dice Ya pasaste la materia próxima materia pero si uno se revela y no está dispuesto a servir Dice ok un año no aprendiste vamos dos años Y al 39 años es mejor que aprenda papá Porque va a estar sirviendo el tiempo entero Ahora la segunda lección que este hombre aprendió es confianza en Dios Diga conmigo confianza en Dios Durante 40 años donde estaba Dios Será que Dios se desentendió de su responsabilidad de ser su Dios el Dios de Moisés Será que a Dios se le olvidaron todas las promesas No Busque éxodo capítulo 2 versículo 23 al versículo 25 y vea algo extraordinario El Señor escuchó el Señor escuchó el clamor de su pueblo El Señor escuchó el clamor de sus hijos Dice el verso 23 de éxodo capítulo 2 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían ¿Qué hacían los hijos de Israel? Lloraban No porque le duele una muela Lloraban desconsoladamente No porque se le partió una pestaña Lloraban hasta que le dolía el pecho, el corazón Gemían por causa de la servidumbre ¿Y qué hicieron en ese dolor? Dice y clamaron Y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de servidumbre ¿Cuántas veces el dolor no está apoderándose de nuestro corazón? Y nosotros nos doblamos Y decimos Señor ya no puedo más Y no puedes dormir y el dolor y la preocupación Y es algo una inquietud en el corazón No sabes cuándo va a parar Dice Señor será igual que Moisés 40 años Y dice Verso 24 Y oyó Dios el gemido de ellos Y oyó Dios no es sordo a tu gemir Dios no es sordo a tu clamor Dios no es sordo a tu oración Dios no es sordo a tu llanto Dios no es sordo a tu preocupación Mientras tú estás orando Dios está escuchando Dice y oyó Dios Coma Y se acordó Dios del pacto de Abraham, Isaac y Jacob Dios no solamente escucha Dios se acuerda del pacto que ha hecho con su pueblo Y tú y yo somos gente de pacto Estamos incluidos en las promesas del pacto de Dios con su pueblo Dios se acordó del pacto que él había hecho con su pueblo Verso 25 Y miró Dios a los hijos de Israel Sabe mi versículo que digo mil veces Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra Para mostrar su poder Sobre aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de él Y Dios miró a los hijos de Israel Y mira el verso Y los reconoció Dios No es solamente que Dios te ve No es solamente que Dios te escucha Sino que Dios te reconoce Toca al vecino y dice ánimo Dios te reconoce como su hijo Ánimo No solamente Dios te escucha No solamente Dios te ve Dios te está reconociendo No importa tal vez que otra gente no te reconozca Dios te reconoce como su hijo Después de todo Dios no es sordo Y se acordó del pacto ¿Por qué? Porque Dios no olvida sus pactos Dios no olvida sus promesas En medio de tu desierto En medio de la prueba que tú y yo estemos pasando Dios sigue escuchando Dios sigue acordándose del pacto Dios nos sigue mirando Dios nos sigue reconociendo como hijo Dios lo sigue haciendo Pastor usted no sabe lo que me está pasando Yo no lo sé Obvio Pero Dios lo sabe Y Dios no se ha olvidado de ti ¿Qué hace Dios en medio del desierto? ¿Qué hace el Señor en medio de nuestra prueba? Moisés está pasando por un desierto Tú y yo hemos pasado por un desierto Jesús pasó por un desierto Pero Dios no se olvida de su pueblo Está obrando Está obrando Porque Dios quiere enseñarnos cosas tremendas Y a partir de hoy tal vez tú veas la vida diferente A partir de ya Sales mañana y dices wow Ya sé Aunque yo la canción Aunque yo no pueda ver Él está obrando Él me está mirando Él me está reconociendo Él está acordándose del pacto Escúcheme Dios se acordó del pacto Dios mantiene el pacto vigente A veces nosotros creemos Que tenemos que estarle recordando a Dios Señor Porque tú has prometido Dios no hay que recordarle su promesa Él mantiene firma su promesa Lo único que tengo que hacer yo Es creerle a su promesa Pero no tengo que decir Señor acuérdate de mí No Él está ahí Él sabe Aún no está la palabra en nuestra boca Y ya Dios la conoce Aún no está el dolor en nuestro corazón Y ya sabe por qué vamos a pasar Y tiene misericordia De cada uno de sus hijos Dios te ve Dios te reconoce como su hijo Dios no se ha olvidado del pacto Dios no se ha olvidado de la promesa Que un día te hizo Él está ahí para ti Ahora que hace Dios en medio del desierto ¿No se abandona? No Dile al vecino más cercano Por favor Lo más serio que pueda Dios no te abandona nunca No pero díselo como que tú te lo crees Díselo llevándole ánimo Y esperanza Dios no te abandona nunca Aún En medio De nuestros desiertos Y los desiertos Para José No son los mismos Que para Alexis Y los desiertos Para Gisedi No son los mismos Que para Valeria Y los desiertos No son los mismos Pero Dios Si sigue siendo el mismo Él sigue siendo Nuestro Dios Él sigue siendo El que nos ve El que nos escucha Él sigue siendo Él sigue siendo El que se tiene en mente El pacto La promesa Que un día Dios nos hizo Y quiero llevarte A una promesa Que está en la parte De la Biblia De Deuteronomio Que realmente no leemos De Deuteronomio Capítulo 32 Versículos 10 al 11 Dice la Biblia Lo halló En una tierra Desolada Lo halló En un desierto En la rugiente Soledad del desierto Lo Siente el abrazo De Dios Lo envolvió En sus brazos Siente el abrazo Del Señor En medio De lo que está pasando Tú no llegaste aquí Hoy porque querías Venir a la iglesia Tú llegaste aquí Porque Dios te trajo Tú estás aquí Para escuchar esto Dice Y los protegió Lo cuidó Como la niña De sus ojos Yo creo Esa promesa De Dios Para mi vida Alguien más la cree Alguien más cree Que Dios Le está abrazando Que Dios Lo está protegiendo Y lo cuidó Me encanta Como la niña De sus ojos Como un águila Que revoletea Sobre el nido Y anima A sus polluelos A emprender Vuelo Alguien está listo Para alzar vuelos Aleluya Alguien está listo Para subir de nivel En su relación Con Dios Así el Señor Extendió sus alas Lo tomó Y lo llevó Sobre sus lomos Dios te dice Yo he estado contigo En lo que estás pasando Yo no te he dejado Abandonado Yo estoy allá Yo estoy ahí contigo En medio de tu desierto Estuve y estaré Por siempre En los momentos Más difíciles De tu vida Allí dice Dios Te prometo Que voy a estar allí No me voy a tomar Vacaciones No me he olvidado En tu mal momento Dios no se olvida De mí En mi mal momento Yo quiero declararlo Con mi boca Señor tú no te olvidas De mí En mi mal momento Señor tú no te olvidas De mí En mi mal momento Hay quien lo repite Conmigo Señor tú no te olvidas De mí En mi mal momento En mi desierto Tú no te olvidas De mí Señor Pero sabes que Es fácil confiar en Dios Cuando vemos Las zarzas ardiendo Es fácil confiar en Dios Cuando vemos Que el mar se abre Es fácil confiar en Dios Cuando vemos Que se multiplican Los panes y los peces Es fácil confiar en Dios Cuando vemos Que el dinero Está fluyendo Cuando vemos Que no hay conflictos Matrimoniales Cuando vemos Que los hijos Son obedientes Eso es fácil Confiar en Dios Y que cuando llega El desierto De la enfermedad Y que cuando llega El conflicto matrimonial Y que cuando te amenaza La deuda Y que cuando dice ¿Cómo voy a pagar La renta? En medio de cada desierto Usted dice Yo no encuentro Ninguna razón Humanamente hablando Para creer De que Dios Está aquí Pero no depende De lo que tú y yo Nuestra perspectiva limitada Él sigue estando allí Él te sigue mirando Él te sigue arropando Él te sigue levantando Él sigue poniendo Los ojos sobre ti Dios pone los ojos Sobre tu vida No es que Dios Esté en silencio Y que Dios Esté inocente No es que Dios Se quitó De su responsabilidad Es que en el medio Del desierto Aún en medio Del desierto Él me va a acompañar Yo lo creo Amén Yo lo creo Amén Yo lo creo Amén Él va conmigo No me suelta No me deja Moisés tuvo que aprender Servir Tuvo que aprender Confianza en Dios Tuvo que aprender Obediencia El capítulo 3 Usted sigue leyendo Más para atrás El capítulo 3 Estamos en desierto Todavía Oyeron Estamos en desierto Capítulo 3 Dios lo llama Allí Y le dice Moisés Se llamó a ir a Egipto Y Moisés Se pone a discutir Con Dios Y quien soy yo Para presentarme Ante el faraón Y sacar a los De Egipto A los israelitas Y Dios le dice Yo estaré contigo Cualquier idea Cualquier idea Cualquier plan Cualquier buen propósito Cualquier cosa En el cual Tu puedas serle fiel A Dios Dios te dice Yo estaré contigo No es que No es que el borracho Dice Ay Señor Los deseos de mi corazón Es una buena Habana Club Bueno Habana Club Es una ron Cubano Los deseos de mi corazón Son una buena tequila Dios no va a cumplir Ningún deseo del corazón Dios allí No va a estar conmigo Pero donde quiera Que sea algo Que a Dios le agrade Donde sea que sea algo Allí Dios te va a decir El sello La garantía Es que voy a estar contigo Créetelo en esta mañana El sello La garantía Es que Dios Va a estar contigo No renuncies a la fe El diablo Querrá Poner ruido En el sistema Y dice allí Yo estaré contigo Escuche bien Y te voy a dar Una señal De que yo soy El que te envío Mira esto Escuche bien la señal Cuando haya sacado De Egipto Mi pueblo Todos ustedes Me adorarán En esa montaña Escuche bien Mira lo que dice Dios Cuando haya sacado De Egipto A mi pueblo Está haciendo La voluntad de Dios No No está pidiendo Un deseo personal No está diciendo Un capricho Cuando hagas esto Que te mandé Sacar a mi pueblo De Egipto Todos ustedes Adorarán En esa montaña Dios no le explica Todo lo que hará Pero Dios sabe Que será algo Tan grande Que no va a quedar Otra opción Que adorarle Lo que Dios Quiere hacer contigo Tal vez no te lo va A explicar Con peras Y manzana Pero lo que Dios Va a hacer contigo Va a ser tan grande Que no te va a quedar Otra opción De que postrarte Y adorarte Dice Señor Lo que hiciste Fue tan grande Que no tengo opción No tengo donde ir Lo único que me queda Es adorarme Lo único que me queda Es adorar Lo único que me queda Es adorar Pastor usted no sabe Lo que estoy pasando En mi matrimonio No sabe lo que estoy pasando Con mis hijos Lo que Dios va a hacer En tu matrimonio Con tus hijos Con la familia Con esa enfermedad Que toca la puerta Va a ser tan grande Que lo único Que vas a hacer Es mirar al cielo Y adorarle Mirar al cielo Y adorarle No te vas a acordar De lo triste No te vas a acordar Ni siquiera del desierto No te vas a acordar De la parte mala Vas a decir Wow Solamente tengo Que adorarte Cambia la perspectiva En vez de enfocarnos En lo que estamos pasando Cambia la perspectiva Moisés continúa Discutiendo con Dios Y dice allí En el capítulo 4 He aquí No me creerán Ni escucharán Mi voz Y dice Dios ¿Qué tienes en la mano? Dice Una vara Y a partir de ahí Usted sabe la historia Que la vara Se convirtió En serpiente Y de momento Bueno vara Y después La vara sirvió Para abrir el mar La vara sirvió Para golpear la peña Y que saliera agua Con lo que Dios Ha puesto en tu mano Dios puede hacer milagro Dios puede hacer Cosa linda Dios puede hacer Cosa grande No nada más Tengo una vara La vara es sencilla Pero en las manos De Dios Se vuelve un instrumento De poder Un instrumento De gloria De alcance De conquista De ganar gente Para Cristo No menosprecies Lo que Dios Te ha dado Dile al vecino Más cercano No menosprecies Lo que Dios Te ha dado Dios te está viendo Dios te conoce Conoce el corazón Dios está escuchando Dios está escuchando Los susurros El llanto El lamento Me encanta El libro de Génesis El capítulo 39 Cuando está hablando Allí de De José Capítulo 39 ¿Se acuerda? A José Lo mandan A la casa De Potifar Y en la casa De Potifar Hablaron mal De él Lo acusan Injustamente Lo mandan A la cárcel Y en la cárcel Dice Dios Que halló Gracia Delante De los presos Y delante Del carcelero Porque Dios Está con nosotros Aún en nuestros Momentos difíciles Por injusticia Porque hablaron mal Dios está Incluso Cuando nos promueven Cuando te suben El salario Cuando te suben La cantidad Dios está Contigo Cuando está En un momento Que no lo comprendemos Dios también Está con nosotros En ambos lugares Dios está Con nosotros Acuérdate Que Dios Sabe exactamente Dónde estás Ahora Pastor Sabe Exactamente Dónde estás Ahora No me refiero Al lugar Físico Me refiero A tu condición A mi condición Espiritual A mi A mi nivel De relación Con Dios Dios sabe Dios sabe Por qué Estamos aquí Hoy Hasta ahora Dios sabe Por qué Por qué Por qué A alguien Dios le está Hablando Te sientes Débil En la fe Te sientes Triste Te sientes Incomprendido Sientes que Que no No te merece Las cosas Por las que Estás pasando Dios sabe Por qué Estás allí Y Moisés Diría Pastor Bueno Pastor No Moisés Diría Bueno Yo estoy En el desierto Porque me lo Busqué Me lo Busqué Porque Yo maté Al esquizio Tenía que Haber sido Más Suave En mi En mi Actitud Pero aún Dios Tiene tanto Poder Que puede Coger Y mis Pecados Mis Irresponsabilidades Mis Fracaso Lo puede Transformar Para su Gloria Y para Su Honra No es Que Dios Estuviera De acuerdo En que Él matara Al esquizio Pero aún Cuando mató Al esquizio Y lo llevó Al desierto Allí le dio Lecciones Para después Convertirlo En el hombre Que guiara Al pueblo Para sacarlo De Jehová Aún Las cosas Malas Dios Puede Revertirla Aún La parte Triste Aún El dolor Aún El fracaso Dios Puede Revertirlo Para su Gloria Y para Tu propio Bien Él puede Hacerlo Contigo No lo Entendemos Lo que Estamos Pasando Hoy Pero Dios Sabe Exactamente Dónde Estás Él Conoce Exactamente La latitud Y la Longitud Donde Está Tu barca En Cristo Por Donde Estás Navegando Y cuando Llega El momento Difícil Cuando Tú y Yo Llegamos Al Momento Difícil Ya Dios Está Allí Esperándonos Porque Para Él No Hay Algo Que Él Ignore Él Sabe Hacia Dónde Vamos Él Sabe De dónde Venimos Y Sabe Dónde Estamos Hoy Y Él No Te Dejará La Pregunta Es En Medio De El Desierto En Medio De Esa Crisis Que No Tiene Explicación Ni Para Ti Ni Para Mi Ni Para Nadie En Medio De Lo Que Es Doloroso Y Confuso Que Te Está Enseñando El Señor Estás Enfocado Solamente En Lo Que Está Pasando O Estás Enfocado En Lo Que Puedes Aprender De Parte Del Señor Porque La La Parte Mala Se Va Acabar En Algún Momento El Asunto Es Que Cuando Pasemos De Desierto Que Enseñanza Le Pudimos Sacar Al Desierto Aprendiste A Tener Más Fe Aprendiste A Ser Más Paciente Aprendiste A Ser Más Misericordioso Aprendiste A Ser Más Generoso Que Es Lo Que Aprendiste Y Creo Que El Mejor Ejemplo De Todo Fue Jesús Jesús Pasó Por El Desierto Jesús Fue Tentado Jesús Fue Crucificado Jesús Dice Que El Oprobio Por El Gozo Puesto Delante De El Soportó La Cruz Y El Menosprecio De La Vergüenza De Haber Sido Crucificado Pero Él Sabía Que Después De La Crucifixión Vendría Una Resurrección Gloriosa Y En La Resurrección De Cristo Tú Y Yo Tenemos Victoria Porque En El Desierto Dios Está Preparando Tu Corazón Para Una Bendición Mayor En El Desierto Dios Está Preparando Nuestro Corazón Para Un Lugar Más Grande Donde Quiere Llevarnos 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 Gracias.